Roberto, voy a poner unos vídeos y a continuación quiero que usted me los comente. Primero de todo, habla de las mentiras de Sánchez. Vamos a verlo, primero de todo. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Mentira. El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el Gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Mentira. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Mentira. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Mentira. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Mentira. El acatamiento significa su cumplimiento. Mentira. Respetar la independencia del Poder Judicial. Mentira. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Mentira. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Mentira. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Mentira. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión. Pues ahí tenemos amigos como un mentiroso traidor. Pero todo el mundo nos preguntamos, don Roberto, usted también se preguntará, ¿por qué Pedro Sánchez todavía tiene tantas personas que le vota? Y yo le voy a dar la respuesta. A continuación le voy a poner el vídeo y usted va a entender por qué hay tanta gente en España que vota a Pedro Sánchez. Escuchen ese testimonio que es único. En Andalucía ha gobernado 37 años el Partido Socialista, un partido muy corrupto, ¿no? Ha robado 680 millones de euros. ¿Usted le sigue votando? Yo no, yo sigo votando siempre al PSOE. ¿Aunque le roben? Aunque le roben. ¿Por qué? Pues no lo sé yo, que como no entiendo esas cosas, no sé qué decirte. ¿Pero te da igual que un partido te robe dinero? ¿Tú le vas a votar igual? ¿Pero por qué te gusta el PSOE? No sé, yo qué sé. Es que la alcardeja de mi pueblo es del PSOE. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Don Roberto, hemos dado la tecla. Usted que se preguntaba cómo Pedro Sánchez tenía esos resultados electorales, pues tiene que haber aproximadamente 7 millones de personas más o menos parecidas a este señor. ¿Don Roberto? Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, esto es bastante obvio. Pero hay que decir una cosa. Hubo un cambio esencial durante el gobierno del señor Rajoy. Porque fíjese que el indigente mental Rodríguez Zapatero, traidor a España y ahora representante en Europa de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo, y algo con lo que se está haciendo multimillonario, a pesar de todo, debido al desastre económico que fue muy, muy, muy inferior al actual. Porque recordemos que Zapatero dejó una deuda de 350.000 millones de euros. Y este canalla que tenemos ahora, la semana pasada, bueno, esa misma deuda estaba en 1,5 millones. Y cuando lo deje, si es que lo deja, ni se sabe. Pero, ¿qué fue lo que hizo el señor Rajoy y su indigna vicepresidenta económica? Bueno, le dio todo el poder mediático a la izquierda. Es decir, en un momento determinado en que, concretamente, me voy a referir a dos de los más importantes. Uno, la sexta, estaba quebrada. Otro, el país, que estaba quebrado. Bien, los podían haber dejado quebrar. Y el señor Rajoy y la señora vicepresidenta decidieron, hablando con los bancos y dándoles las ayudas correspondientes, a dejarlos vivos con la idea de impulsar a Podemos para que Podemos le quitara votos. Bueno, entonces, ahora estamos en una situación económica. Y, bueno, quiero decir, Mariano ganó por una mayoría absoluta, arrasó en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. Bien, ahora la situación económica es infinitamente peor. España es el país que más se está empobreciendo de todo el mundo occidental. Y este año que viene ya ni les cuento. Bien, y sin embargo, no hay una clara victoria por parte del Partido Popular como la hubo en la época de Rajoy. ¿A qué es esto debido? Pues simplemente que estos tíos tienen todos los grandes medios de comunicación en su mano. Bueno, aparte de que también es más listo, aunque ya no estoy tan seguro viendo cómo se está haciendo multimillonario. Pero políticamente es más listo que Zapatero y está consiguiendo el control de cosas que Zapatero podía haber conseguido, pero no lo consiguió. Entonces, esto es, y en definitiva, porque Rajoy prometió bajar impuestos, prometió acabar con todas las leyes liberticidas, empezando por la ley de memoria histórica, por ilegalizar a Bildu, etcétera, etcétera. Y nada de eso lo está haciendo el señor Feijóo con oposición. Es decir, es una oposición... Muy blanda, ¿no?, en su opinión. Sí, pues de cuarto y mitad, como decíamos el otro día.